La llegada de un nuevo año siempre tiene anhelos y nuevos empeños. Concretar el ordenamiento monetario está cargado de expectativas. En su mayoría lo validan como una espiral para el desarrollo de la sociedad. Sin embargo, una preocupación popular. Las tarifas suben, precios abusivos ante los que las autoridades ya realizan acciones. Se creó un grupo de enfrentamiento donde se elaboró un plan de acción que fue sometido a la aprobación del buro provincial del partido. Y además de las entidades encargadas de prestar el servicio que también son responsables de controlar que los precios no se violen en esos establecimientos. No es extraño ver carretilleros ilegales, productos que no aparecen en tablillas o precios falsos, falta de documentación ante estas violaciones. Capacitar a los trabajadores por cuenta propia, sobre todo en las regulaciones, para evitar. Las principales violaciones las cometen los ilegales. Como su nombre le indica, bueno, no respetan precios, tienen precios abusivos que hemos estado visitando los lugares para ir evaluando de conjunto con ellos. Le hemos estado divulgando los precios que se han estado topando en la provincia y todas las dudas que ellos tengan en ese sentido, esclarecerlo. Tenemos que decir que nosotros en la última etapa hemos tenido que retirar 92 patentes a cuenta propia, sobre todo a los carretilleros. Y al retirar la licencia y eso se comporta como ilegales, o sea, siguen vendiendo como ilegales. En este caso hemos tenido que acusar a 12 compañeros por actividad económica ilícita. La urgencia que no haya impunidad exige de la participación popular. Ayudar a controlar eso con el pueblo, con la policía, controlar eso porque es que en definitiva esto es insoportable. Y nosotros llamamos la atención a nuestro pueblo a la denuncia, el teléfono nuestro 429811 y 427739. Bueno, yo pienso que todo el mundo tiene que contribuir a esto, tanto el que vende como el que compra, porque cuando las personas compran a sobreprecio están estimulando a las personas que lo hacen a que sean abusivas. Esta realidad tiene diferentes aristas. Es cierto que necesitamos producir más, hacer más efectivos los mecanismos de control, pero nada justifica precios exorbitantes cuando a nadie se le han subido los impuestos. Están acabando con la población, a donde quiera que vaya, que han subido, todos los precios han subido. Tú tienes que valorar el trabajo que pasan las personas para hacer su labor y cobrar un salario, y lo que te cuesta a ti producir algo. Entonces, de acuerdo a eso, es que tú debes de poner los precios. Cuando llegue enero, son muchos los retos para que los cambios sean para bien, ser más eficaces en los mecanismos de control, no dar espacio a las especulaciones y lograr más producción, más ofertas, revestidas en calidad de vida, no de un grupo, sino de un pueblo que se sabe protagonista de su revolución. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.